El cadáver de una persona transexual fue encontrado este domingo en un vehículo accidentado sobre el kilómetro 30 de la carretera que conduce a Sonsonantes, en Salvador, a la altura del Cantón Ateos, en el municipio de Sacacoyo, en la Libertad, informó la Policía Nacional Civil. Las autoridades dijeron de manera preliminar que el fallecimiento de la persona no identificada no está relacionado con el percance vial, sino más bien que está vinculado a un caso de homicidio. El cuerpo fue encontrado en el asiento del copiloto y tiene signos de haber sido estrangulado. Las investigaciones arrojarán con certeza las causas del hecho, dijeron las autoridades. En el percance también se vieron involucradas otras dos personas, aún no identificadas, quienes resultaron ilesas y fueron detenidas como principales sospechosos de haber cometido el hecho. El promedio diario de homicidio del 2018 es de 9.2. Con imágenes de Ángel Gómez, informó para la prensagrafica.com, Samuel Doño.